5, 4, 3, 2, 1, cuando quiera 50 derecha 4, abrir, para derecha 3, aguantar, frenando mucho Izquierda 2, tarde, redonda 75 Y ojo, ojo, derecha 1, redonda Con izquierda 5, sondo, 25, aguantar Para derecha 3, corta y no cortar Con izquierda 3, cierra 2, multarte y aguantar Con derecha 3 Con izquierda 2 Con derecha 4, abrir izquierda, para derecha 4 Para izquierda 4, transante, 25 Izquierda 3, aguantar Con derecha 4 Con izquierda 4, 50 Y derecha 3, tarde Y aguantar, con izquierda 2 Abre el 25 Y derecha 3, aguantar Con izquierda 4, 25 Y derecha 8, aguantar Con derecha 8, pronto Abre el 50, derecha 1, ojo, frenando mucho Con derecha 2, abre a 10 Y frenando mucho de nuevo Izquierda 2, tarde, redonda 25 Izquierda 8, fondo Con derecha 10, hasta señal Ojo, frenando mucho Izquierda 2, aguantar Izquierda 2, aguantar Con derecha 4, pronto, abre Con derecha 1, horquilla Aguantar para izquierda 1, horquilla Con derecha, 50 Y derecha 7, doble con C Abre el 50 Y derecha 8 Para derecha, izquierda 10, 25 Y derecha 9, pronto, 5, con C 100 Y ojo, frenando mucho, derecha Para izquierda 3, poco tarde Larde de 20, aguantar Con derecha 4, larga de 20 Con izquierda 7, abre el 25 Y derecha 4, aguantar Y frenando mucho Izquierda 2 Con derecha 8 Con izquierda 9, 75 Y derecha 1, horquilla Abre a 9, derecha 1, horquilla Abre a 9 Y aguantar Con izquierda 2 Con derecha 3, 25 Izquierda 10, 10 En casa Se abre un 50 Para izquierda 7, fondo Hasta señal Ojo, ojo, frenando Antes de izquierda Izquierda 7, abre Izquierda 2, poco tarde 25 Izquierda 3, con derecha 5 25 Derecha 7, conmigo De vuelta Izquierda 9 Abre para izquierda 8 25 Frenar, poco Izquierda 5 50 Y derecha 7, fondo 100 Ojo, frenar Para derecha 3, conmigo Ojo, salida 3, conmigo Ojo, salida 100 Izquierda 4, a ver 25 Izquierda 4, de nuevo Y aguantar Con derecha 5, doble Desde la segunda Abre para izquierda 8 Para derecha 10 75 Y atención Izquierda 7, abre 25 Y frena, poco Y en la 6 Se abre Y se cierra Aguantar a la segunda Con derecha 5 75 Ojo, freno Por derecha Para izquierda 3 Aguantar, mucho Con derecha 4, abre 25 Y derecha 5, larga de 20 25 Y derecha 4, front Y abre 7 Aguantar, con izquierda 4 Abre 25 Izquierda 5 Y aguantar y frenar Para derecha 4 Con izquierda 6, fondo 25 Y derecha 5 Con enlazaditas Hasta flechas Ojo Izquierda 2 50 Y derecha 7 Aguantar 25 Frenando mucho Izquierda 2 Y aguantar Con derecha 2 Poco tarde 50 Izquierda 7, fondo 50 Con izquierda Y derecha 5 Con izquierda 5 50 Ojo, freno Por derecha 4 Cierra 3 Cierra 5 Y aguantar Cuenta Ojo Frenando mucho Derecha 4 Cierra 3 Abre 25 Y derecha 4 Con izquierda 5 Con derecha 7 Aguantar 25 Para izquierda 6 Doble Suena Al poco Derecha 4 25 Derecha 5 Con izquierda 6 25 Y ojo, freno Ojo, izquierda 2 Ojo, izquierda 2 Con derecha 4 Doble Aguantar Con izquierda 3 Con derecha 5 Con izquierda 4 Aguantar Aguantar Con derecha 5 Cierra 4 Y aguantar De nuevo Con izquierda 3 25 Derecha 4 Abre a 6 50 Por derecha Y ojo, freno Mucho Izquierda 3 Larga de 20 Izquierda 3 Larga de 20 Abre 25 Izquierda 5 Con derecha 7 Abre Y desinfeñando Mucho Derecha 4 Cierra 3 4 Cierra 3 Abre 25 Y derecha 6 Con izquierda 7 Mucho Frenando Mucho Derecha 2 Con izquierda 3 50 Para ojo Frenando mucho Derecha 6 Con izquierda 3 Ojo Con derecha 4 Doble Y aguantarle la segunda Frenando mucho Izquierda 3 50 Ojo Frenar Con izquierda Con izquierda Con derecha 3 Y aguantar Con izquierda 4 50 Y derecha 3 Para izquierda 6 Con izquierda 4 Y aguantar Con derecha 3 Poco tarde Aguantar Con izquierda 8 Con izquierda 5 Con izquierda 5 Frenando mucho Izquierda 3 En flechas Aguantar 25 Y derecha 5 50 Vistos Hasta señal Para ojo Frenando mucho Derecha 3 Aguantar 4 Izquierda 2 Poco tarde Con derecha 4 Con izquierda 4 25 Derecha 2 Derecha 5 Poco doble 25 Y atención Ojo Frenando mucho Izquierda 9 Aguantar Con ojo Derecha 3 25 Izquierda 7 Ojo Frenando Tres Y aguantar Con derecha Tres Con izquierda Tres Con derecha Tres 25 Izquierda 7 Y frena Un poco Derecha 4 Con izquierda 5 50 Ojo Frenando mucho Derecha 3 Aguantar Adentuadito 25 Con izquierda 4 Carga de 30 Con derecha 9 100 Derecha 9 Fondo Abre para derecha 7 50 Ojo Izquierda 6 Y posible 7 50 Izquierda 10 Y aguantar Frenando mucho Con derecha 4 Izquierda 10 Aguantar Frenando mucho Con derecha 4 Con izquierda 8 25 Derecha 9 50 Derecha 7 50 Y atención Rasas por derecha Con 6 Para izquierda 5 75 Y atención Frenando mucho Derecha 3 Aguantar Derecha 3 Aguantar Con ojo Izquierda 1 Porquilla Abre a 8 Larga de 20 Para meta Ab Barela Frenando mucho Frenando mucho